Por si fuera poco, la calamitosa situación de Venezuela, el país sudamericano acaba de perder su derecho al voto en las Naciones Unidas por una altísima deuda que supera los 40 millones de dólares. Venezuela desde el año 2016 se convirtió en un deudor moroso de la ONU y por quinta vez perdió su derecho al voto. Y es que conforme con el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, los países no pueden votar cuando la suma pendiente sea igual o superior al total de las deudas de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. De acuerdo con nuestra cadena aliada Radio Francia Internacional, todo comenzó en 2016 cuando la deuda fueron 3 millones de dólares. En 2017 se repitió cuando el monto ascendía a 24 millones de dólares. En 2018 también pasó cuando el mínimo a pagar se elevó a 25 millones de dólares. En 2020 volvió a entrar a Venezuela en esa lista de morosos y ahora es ratificada este 2022 con esa deuda que ya les comenté que asciende a los 40 millones de dólares. Lo cierto es que Venezuela no es el único país sin derecho al voto, por ser un pésimo deudor, hay que decirlo. La lista también la integran siete países más, Antigua y Barbuda, Congo, Guinea, Irán, Papúa Nueva Guinea, Sudán y Banuatu. No obstante, Venezuela sí es el país que tiene la deuda más alta de los anteriormente mencionados. Hasta el momento no se han pronunciado ni Samuel Moncada, que es el embajador del régimen chavista ante la ONU, ni su canciller Félix Pacencia. Además de esto, también se conoció que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará la dictadura de Nicolás Maduro y hasta ahí parecería ser una buena noticia. Sin embargo, Gilel Neuer, director ejecutivo de la organización no gubernamental UN Watch, informó que el régimen de Maduro se someterá a una revisión obligatoria de su historial de derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 25 de enero. Pero lo penoso del asunto es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU seleccionó como países coordinadores de la revisión a Cuba, Somalia e Indonesia, por lo que solo se esperan vítores y aplausos a la tiranía chavista.